como el inversor aquí donde está ni y tenemos esta cajita aquí en que es un trabajo extraordinario a los 22 y 5 voltios saca la energía eléctrica y a los 22 voltios la entra se programa automáticamente de forma individual en cada lado aquí la parte baja aquí la parte alta se para fusionarla con este inversor para aprovechar unos paneles solares que están aquí arriba podemos tenemos 24 horas para aprovechar esos paneles solares por aquí y aquí están las baterías bomba de agua bombita piscina de todo esto le llamo yo la casa castillo porque tiene la forma de un castillo arriba una rotonda eso es todo para volar también y los peces y la pero está limpiecita el agua y las tortugas hay peces de tortugas eso no se puede figurar pero son muchas tortugas pero están escondidas parece no se puede la rotonda la casa el castillo tamarindo ah sí sí Encuentro de su placer De principio a fin Dormiendo en mi cuarto Despierto con su ser Me llevo hablando que parezco hasta el amor En mi suerte Policía contada hoy El castillo de mi amigo Thor